Ataca con la pelota Peñarol, viene para Gargano, levantó un centro, coloca para Álvarez Martínez, rebotó, tomó la pelota, Cepelini al medio, un remate, ¡gol! ¡Gol, Beatriz! ¡Gol de Peñarol, Beatriz! Beatriz, dije señores que era un partido donde Peñarol podía encontrar goles de juego y no de penal, y entonces la pelota en el área del equipo Sastre, la agarra Beatriz, violento, remata el centro delantero y cuando transcurre en once minutos, el argentino Viatri, decreta la apertura de Scott con un gol espectacular por la violencia, el remate, venciendo algo aquí por Santiago Silva, gana Peñarol por un a cero, Viatri, a los once minutos. Póngale cincuenta por ciento a Viatri, cincuenta por ciento al Canario Martínez, la mató de pecho el Canario, apareció Viatri de atrás, llenó el botín derecho, abre la cuenta Laurinegro. Se equivocó en la salida Boston River, la dejó corta el arquero Santiago Silva, y la doble punta de lanza que pone la Riera hoy en el partido, le comenzó a dar resultado, la baja con el pecho el Canario, le reventó el arco Viatri, está ganando Peñarol. ¡Gol de Peñarol, es Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol!